Hemos visto en las redes sociales situaciones de personas que tienen sus documentos y lo están rompiendo y se lo están llevando. También hemos visto denuncias de militares, en el caso de Santiago, Samaná, no han informado que la policía es que está llevando a cabo esos operativos. Es una especie de persecución en contra de la persona de test negra, en contra de todo lo que ellos presumen que son haitianos. William Charpentier reiteró que desde la organización que dirige están en la disposición de dialogar con las autoridades dominicanas en el marco de lo que establecen las leyes y tratados internacionales. Además, hizo un llamado a las autoridades haitianas para garantizar que los repatriados puedan ser recibidos con garantías de seguridad en su país.